¡Oh! Justo te vi Y tú venías caminando directo hacia mí Me dijiste podemos comernos, pero no aquí Y yo justo que andaba sediente con nombre de ti Me fui tras de ti Aún en la oscuridad, no te dejo de mirar Bésame con la luz apagada, que nadie se va a enterar de nada Si tú te mueres por mí, y yo me muero por ti Hagamos la puerta cerrada, que nadie se va a enterar de nada Se pone triple X cuando usa mi XL Si quieres tenerlo, prendo el faro de la Mercedes Mi cabeza alucina, se imagina que te mueve Ella no es policía, pero me pido papeles Hizo una striptease, para mí está motivada Click, click, con la mirada dispara Ella se me pega cuando la luz se me apaga Y pide lo que quiera, que yo soy el que lo paga M y T, vamos a hacerlo a escondidas La luz se apaga, pero te está prendida Si, que esta noche no termina Hasta que no veamos la luz del día Pienso si llegara el momento antes de que acabe el tiempo Si es que nos queda lento al salir de aquí Aún en la oscuridad, no te dejo de mirar Bésame con la luz apagada, que nadie se va a enterar de nada Si tú te mueres por mí, y yo me muero por ti Hagamos la puerta cerrada, que nadie se va a enterar de nada Le decía, mami quiero estar a tu lado Ver como se siente mojado Sentía que bailaba bien apretado Con su cuerpo y el mío sudado Y yo le dije con la luz en no Pero si vamos pa' lo oscuro, sí Bailando lento de este revetón Conmigo se hace así Pienso si llegara el momento antes de que se acabe el tiempo Si es que nos queda lento al salir de aquí Aún en la oscuridad, no te dejo de mirar Bésame con la luz apagada, que nadie se va a enterar de nada Si tú te mueres por mí, y yo me muero por ti Hagamos la puerta cerrada, que nadie se va a enterar de nada La nana de Argentina La nana de Argentina La nana de Argentina This is the big one, yeah Licky love La nana de Argentina Y yo me muero por ti La nana de Argentina La nana de Argentina